Queridos seres humanos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar al profesor K en la versión especial del Cazón Lab. Sí amigos, el profesor K y sus maquiavélicos planes para conquistarlo todo. Hacedle caso, suscribíos si no quieres que os haga lo que quiere hacerle a Enigma. Suscribíos amiguitos, suscribíos. Bueno, como podéis ver, hemos empezado a dibujar al profesor K y empezamos por unas formas muy básicas. Como tiene forma de tubo de ensayo, pues hemos empezado por hacer un triángulo así de sencillo. A partir de aquí, fijaos que hemos elaborado una pequeña línea donde pensamos que va a ir la vista, la mirada, los ojos del profesor K y bueno, vamos dando pequeños detalles, pequeños detalles que van a ir enseñándonos cómo es la forma básica del profesor K. Deciros una vez más y recalcar que este no es el profesor K de la serie regular de Superfins, si no recuerdo mal, de la temporada de la serie 2. Este es el profesor K optimizado, realzado, que viene en un juguete de Kazun Lab, que además tiene por contra a Enigma, también digamos optimizado. Es una edición especial que solo podéis encontrar en este juguete. No lo vais a encontrar en ningún lado, ni os la hubierais algún tipo de intercambio. Que quede claro, no es el profesor K de la serie regular. Si queréis ver el vídeo de cómo hemos dibujado al profesor K de la serie regular de la serie 2 de Superfins, tenéis que darle a este enlace que está aquí arriba, ping, ping, ese. Os recomiendo a la hora de dibujar, sobre todo los Superfins, que busquéis como inicio una forma básica de lo que es el personaje. Por ejemplo, triangular, como es este caso, cuadrada, redonda. Si el cuerpo más o menos tiene estas formas, o dos círculos, o dos triángulos, bueno, cada personaje es diferente. Os recomiendo que busquéis la forma básica y luego vayáis dándoles pequeños detalles hasta conformar al personaje que estamos buscando. La forma básica es imprescindible, porque tampoco podemos empezar de cero, porque lo normal es que nos haya el personaje desequilibrado si no tenemos algún tipo de referencia. Así que esa forma básica, fijaos que en un principio hemos empezado con un triángulo, en el caso del profesor K, es muy importante a la hora de determinar cómo va a ser el personaje y a la hora de darle los detalles que finalmente van a conformar lo que queremos dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya lo tenemos todo controlado, ya hemos dado y hemos hecho eso que pensábamos hacer de este personaje, pues lo que hacemos es optimizar el resultado del lápiz y limpiar el resultado del lápiz rotulándolo, dándole entintado de color negro, en este caso con el lápiz, podéis hacerlo con otras cosas si más os gusta, lápices negros por ejemplo, en este caso yo prefiero el rotulador, esto es una cosa orientativa. Y después de esto pues ya sabéis que lo vamos a colorear, seguramente con el lápiz también. Y vamos a intentar que nos quede muy, muy chulo. Música 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 Mi mente privilegiada está preparada para acabar con el enigma, dominaré, Cabón City. Bueno amigos, pues aquí tenemos al profesor K en esta edición especial del Cazúl Lab. Esta figura solo la podéis encontrar comprando ese juguete particular, el Cazúl Lab. Espero que os haya gustado, si es así por favor dadle al me gusta, no se os olvide, suscribíos. Y nos veremos en el próximo vídeo, un saludo.